Vamos a bailar señores, porque aquí está en el escenario Nuevo Estilo, Sonando, de los hermanos Román Guerrero y ahora Señoras y señores, este es el balazo de guías en la Niva Nacional Lo presentamos para mis amigos de Olmos, Tocaribio Vamos a ir al salto hoy, la posada Guarbaquina Y en el escenario está sonando Nuevo Estilo, Nuevo Estilo Hoy estorbo en este mundo, hoy estorbo en este mundo Cuando me mueran de llorar, cuando me mueran de llorar Mi familia y mis amigos, mi familia y mis amigos Siempre me han de recordar, dirán los que han de llorar Mi dinero y mi riqueza, mi dinero y mi riqueza En este mundo ha de quedar, en este mundo ha de quedar Nada somos en este mundo, nada somos en este mundo Solo somos una visión, solo somos una visión Nada somos una visión, solo somos una visión, solo somos una visión Y esta buena visión, es buena visión, es buena visión, mi riqueza Oye Meyer, por eso yo te digo, chúpate la plata, vive la vida Porque de esta no hay otra, mañana cuando nos moramos Nada llevamos, nada llevamos, solo nuestra caja nada más Si señor, por eso vamos a la visión, chúpate la plata Saca de la plata, chúpate la plata Arriba la gente de todos los dos, algo ya se ha dicho Vamos ingresando a Huermaca Así La gozada Huermaquina Oye, escúchalo Hoy es toro en este mundo, hoy es toro en este mundo Cuando me fuera de llorar, cuando me fuera de llorar Mi familia y mis amigos, mi familia y mis amigos Siempre me han de recordar, serán los que iban de llorar Mi dinero y mi riqueza, mi dinero y mi riqueza En este mundo ha de quedar, en este mundo ha de quedar Y esa buena visión Oye Nada somos en este mundo, nada somos en este mundo Solo somos una visión, solo somos una visión Salud Matas, llevo y me topa, matas, llevo y me topa Solo llevo y a la voz Solo llevo y a la voz Jota Producciones Vamos a brindar esa noche, gente hermosa Los amigos de Olmos Y la gente va a hacerse con las manos arriba Con las manos arriba ¡Eh, eh, eh! Las manos arriba ¡Eh, eh, eh! Sonando sus pardos ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba a la voz! ¡Gózalo! ¡Salud! ¡Gózalo, mi gente! Hoy es toro en este mundo, hoy es toro en este mundo Cuando me mueran de llorar Cuando me mueran de llorar Mi familia y mis amigos Mi familia y mis amigos Siempre me han de recordar Eran los que han de llorar Mi dinero y mi riqueza Mi dinero y mi riqueza En este mundo ha de quedar En este mundo ha de quedar Nada somos en este mundo Nada somos en este mundo Solo somos una visión Solo somos una visión Y esa buena es ir de las mujeres Nada llevo en mi tumba Nada llevo en mi tumba Solo llevo mi ataúd Solo llevo mi ataúd ¡Gózalo, Olmos! ¡Disfrítame, segona, semilla, zona, divulgación! ¡Dejote a producciones! ¡Dejote a producciones! ¡Mirá, patro, en vivo! Nos vemos en todo en vida La riqueza, mujer y el dinero ¡Mirá, σε,birdo, en vivo! Nos vemos en ¡Somos armados! ¡Mirí la muerte y todo se acaba! Nos vemos en todo en vida La riqueza, mujer y el dinero ¡Mirí la rueda, transp schwer! ¿A qué a todas les gusta? ¡Revo Estila! ¡A todas las mujeres! ¡Revo Estila! ¡A todas las chiquillas! ¡Revo Estila! ¡Sientelo, Perú! Hacemos en todo en vida, la riqueza, mujer y el dinero De mi tiempo somos armados, y de la muerte y todo se acaba Hacemos en todo en vida, la riqueza, mujer y el dinero De mi tiempo somos armados, y de la muerte y todo se acaba ¡Huevas chiquita! 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 ¡Huevas chiquita